La Torre La Torre La Torre Vamos Salir, solo es un lemo, ven a saludarlo La Torre La Torre Hey Sally, creo que podemos pasar por aquí Eso funciona Dios, un largo trecho ¿Estás bien ahí atrás? Tú ve a tu ritmo, yo iré al mío Bueno, al menos la vista es genial, ¿verdad? Bien, veamos qué hay aquí El sello de Edward England, justo como decía el mapa Entonces, ¿qué buscamos? Buena pregunta Esta es una torre de reloj muy alta Sí, así es ¿Ahora qué apuestas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, cuatro siglos Cuatro campanas ¿Y estas cosas? Entiendo Toquemos algunas campanas Es aquí definitivamente Es aquí definitivamente Llama a Sam Voy Scorpio, Aguario Leo, Tau El sello de vos Hey Sam Parece que estamos en la torre correcta Llámanos No tiene buena cobertura en esta ciudad No hace falta esperar Ya vuelvo Hey, mira eso, Sally El reloj aún funciona Sí, me di cuenta Intenta no enredarte en esos mecanismos Claro Oh, no Mejor de nuevo Estás muy cerca ¿Estás bien? Sí, claro Bien, cuidado con los dedos, mate ¿Debería preocuparme? No, estoy bien Confía en mí Ya escuché, so Escorpio Seguro Avery era de escorpio Bueno, suena muy fuerte Hey, hey Eso funcionó Se abrió la cerradura de escorpio Bien, pasaré a la siguiente Acuario Acuario Una gente muy amable Seguimos Ya solo quedan dos, chico Bueno, criados Bueno, criados Leo Leo Tuve una novia de Leo Se ve muy fuerte La de Leo Se abrió Bien, queda una Bien Ya Me siento un poco, María. Bien. No tengo. ¿Sally? ¿Alguna noticia de Sam? ¿Alguna noticia de Sam? Probablemente esté bien. Eso no olvido. Gracias. ¡Eh! ¡Eso funcionó! ¡Genial! La de Tauro está abierta y apareció el sello de Avery en el suelo. ¿Están aquí? ¡Maldición! ¡Es todo! ¡Nada más! ¡Oye! ¡Queda la campana grande en la cima! ¡Espera! ¡Iré hacia arriba! ¡Eso! 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 Oh no, mejor me muevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dame un segundo. Más símbolos pirata. Adam Baldrige, Anne Bonny y Christopher Condent. Es decir, hay muchas combinaciones. Sugiero ver hacia dónde va esa puerta. Aún espero encontrar algún tesoro aquí. Yo también. Y mira, tenía razón. Baldrige, Bonny y Condent. Espléndido. Pero ¿por qué están aquí en primer lugar? Averiguémoslo. Ah, ese bigote. Casi tan impresionante como el tuyo. Mira las estrellas. Son iguales a las de los sellos de Avery y Tew en la otra habitación. Tienes razón. Ah, así es. Condent se hacía llamar Billy el manco. Lo habrá hecho a medida. Aquí hay otro patrón de estrellas. Sí, pero este es diferente del primero. Ah, sí. Buena vista. Gracias. ¿Ves? No soy solo una cara bonita. Ja, Bonny era pelirroja. Sí. ¿Qué crees? Los sellos de Avery Tew. Las estrellas se alinean, ¿recuerdas? Está seguro también. Un poco más. Un poco más. Ajá. Gracias. ¿Y otra puerta? Sí. ¿Y quiénes serán estos? Bueno, son... No lo sabes, ¿no? Los piratas no eran tan escasos. ¿Sin salida? No, sí la tenemos. Dame tu teléfono. ¿Qué, vas a llamar a un amigo? Casi. Ah, un hermano. Allí. Estos son realmente muy buenos retratos, ¿sabes? Si no encontramos el tesoro, podríamos vendarlos a museo. Hallemos los patrones de estrella. Bien. Solo decía. William Mays. ¿Americano? Sí, de Rhode Island. Igual que Thomas Tew. Aquí vamos. Ey, ¿sigues en la torre? Sí, acabo de bajar. ¿Qué es la imagen que me enviaste? Te contaré luego. Ahora solo dime quién es quién. Bien, el de los delfines es Richard Wand. El del tridente es Joseph Farrell y el de las dos manos con la perla es William Mays. Bueno, quédate donde ya van a señal. Podría necesitarte otra vez. Espera, Nathan. ¿Encontraste el tesoro? No, aún no. Pero tengo un mecanismo que resolver aquí. Te avisaré. ¿Libros? ¿Loboterráqueo? Este tipo Wand parece un estudioso. Ey, Richard Wand. Era el capitán del Dolphin. Uh, parece que Paul Rich y él tenían una competencia de pelucas. Salí, dame una mano. Claro. Gracias. ¿Está derecho? ¿A quién le importa? Pues a mí. Dios, mira la cara de Farrell. Parece que desearía estar en cualquier otra parte. Allí. 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 ¡Listo! Bien. ¿A quién tenemos aquí? Ah, bien. Honestamente me sorprende que no sepas esto. Ah, lo sé. Solo quiero asegurarme de que Sam sepa. Ya sabes por qué le gusta sentirse útil, eso es todo. Ajá, por supuesto. Mierda. ¿Qué sucedió aquí? Ay, tal vez se cayó una antorcha o algo. Vamos, veamos qué queda. No reconozco a este tipo. Parece mucho más joven que los demás piratas. ¿A una? Uh, Sam respondió. Ah, ¿ya ves, Ali? Resulta que Sam tampoco lo sabe todo. Es impropio alardear. No tiene nombre. El atuendo de este tipo parece moro. Encontré las estrellas. Pero, ¿quién eres? Yacid al-Basra. Parece... indio. Casi. Mogol. Espera, Avery no les robó a los mogoles. Honor entre ladrones. Eh, como si eso se cumpliera. Edward England. Un nombrecito corpulento. Van cuatro. Muy bien. Tengo los nombres de dos. Aún así deberíamos poder resolver esto. Tengo los nombres de 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 los nombres Amén. 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 Y dos... ...la última. Bien, veamos qué opina de ellas. Creo que eso parece... ¿Qué haces? ¿Ya tomaste fotos? Sosten. Los reclutas de Avery no tenían celulares, obviamente. Obviamente. Solo de esta forma podían darles la siguiente pista. ¿Estas son pistas? Sí, a ver. ¿Vuala? A ver, estos podrían ser vientos alicios. Sí, estas parecen latitudes. Y me parece que tendremos que empacar de nuevo, muchacho. ¿Qué? Brodeos Cotlicentia. No, no, no puede ser. ¿Qué pasa? Por Dios, es tan obvio. Nate. ¿Cómo no lo había visto? Pareces el de una mente brillante. ¿De qué estás hablando? Solo, espera. Sam, ¿viste las fotos? Aquí estoy, llamando al que creía el teléfono de Sullivan. Y mira a quién atiende. ¿Cómo estás, Nate? Hola, Rafe. Tanto tiempo. ¿Cómo obtuviste el teléfono? ¿Sullivan lo notó en una servilleta? Ojalá. Solo me hubiera costado unos tragos de ron, ¿no? No, no. Tuve que pagar bastante para encontrarlos. Sí. Espero que no hayas gastado mucho en esto de Avery hoy y que la competencia es feroz. Sí, hiciste unas jugadas ingeniosas. Pero lo que importa es quién llega primero al tesoro de Avery. Suena como una apuesta. Oye, Nate, sabes que a mí me gusta apostar, pero a mi compañera... Bueno, ella prefiere evitar riesgos innecesarios. ¡Guau! Rafe Adler siguiendo órdenes de ayer. ¿Cómo cambian las cosas? Mira, Nate, te voy a hacer una oferta por única vez. Abandónate. Ve a casa, vive tu vida. Dejaré todo esto atrás. Por los viejos tiempos. Aunque suena tentador, Rafe... Debo decir que normalmente no me gusta irme cuando estoy ganando. Muy bien. Proteus quod licentia. Por Dios y la libertad. Lindas fotos, Nate. Buena composición. Hackeaste los teléfonos. ¡Robaste mi cruz! Escucha, Nate. Si eres la mitad de listo de lo que tú crees... ...aceptarás mi oferta. ¿Qué dices? Aunque ha sido un gran placer hablar contigo... ...tengo que atender una llamada. Una cosa más, Nate. Nate. ¿Qué? Ustedes saben que sus teléfonos están equipados con GPS, ¿no? Te veré pronto, amigo. Mierda. Adivinaré. Hay matones con armas en camino. Sam. Por Dios y la libertad. ¿Entiendes lo que significa? Sam, escúchame. Sal de la calle ahora mismo. Y destruye tu teléfono. ¿Qué sucede? Rafe sabe dónde estamos. Busca un lugar donde esconder... ¡Sam! 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 ¡Diamos! ¡Hey! Te compraré otro. ¡¿No! ¡Vamos! 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 ¡Sally! Creo que es la Torre de Sam. Sin duda, es la Torre de Sam. Vamos. Por aquí. Disculpen. ¿Compromiso? Disculpe, amor. ¿Cuánto crees que tardará Dave en llegar aquí? No nos quedemos para averiguarlo. ¡Vamos por aquí, Nate! ¡Ten cuidado! ¡Ságanos el camino! ¡No tiene alma! ¡Cruido! ¡Gemmelo! ¡Gude! ¡Gude! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Más adelante! ¡De vuelta! ¿Qué? ¿Me estás subiendo? ¡No puedes ganar! ¡No puedes ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Está bien! ¡Ya, por donde vamos ha pasado! ¡Seguimos bolina abajo! ¡Destruyanos! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Quieres! ¡Oh, diablos! ¡Fuera del camino! ¡Vamos, Jiu! ¡Wow, wow, wow! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Bravo! ¡Otra vez se mató a la campeona! ¡Ah, mierda! ¡Cuidado! ¡Por favor, no hago pegas a nadie! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Atención! ¡Hay que perder ese camión! ¡Estoy en eso! ¡Eh! ¡Era ropa limpia! ¡Pueden lavarla de nuevo! ¡Fujéntate! ¿A dónde diablos vas? ¡Tú fuiste el genico sigue bajando! ¡Dios! ¡Abra paso! ¡Esta fue una genial idea, Jiu! ¿Quieres conducir? ¡No! ¡Me estás haciendo bien! ¿Ves? ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Ellos no se rinden! ¡Ellos no se rinden! ¡Bien! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Alto! 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 ¡Ah! ¡Abrito cambio manual! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Sólo voy a tomar este atajo! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Ey! ¡Por la escalera! ¡Aquí vamos! ¡Ojo! ¡Mi gorre realmente quiere liquidarnos! ¿Te parece? Creo que nos perdimos. ¿Ahí ya? ¿Sí? Nunca jamás podremos volver a esta ciudad. ¡Agrégale a la lista! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado! ¿En serio? Tienes una 4x4. ¡Da la vuelta! ¡Sujétate! Lo siento, amigos. Conductor principiante. ¡Muy bien! ¡A ver cómo pasa el camión! ¡Ah, vamos! ¡A la derecha! ¡Espera, espera! ¡Yo me encargo! ¡No me encargo! ¡Yo me encargo! ¡No, no me encargo! ¡Dios santo! ¡Estamos cerca! ¡Fíjate si lo ves a Sam! ¡Hey! Creo que es él. ¡Allí! ¡Sujétate! ¿Qué crees, Jeff? ¡Esto va a hacer! ¿Cómo llegaremos hasta él? ¡No tengo idea! ¡Sigue detrás de ese convoy! ¡No! ¿Crees que enviamos suficientes matones? ¡Pues seguimos vivos! ¡Así que quizás no! ¡Siento nuestra cajina! ¡Eight! ¡Hay que darse prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¿Se te ocurre cómo llegar a Sam? ¡Aún no! ¡Pero se acaba el camino, muchacho! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Ah, Nate! ¡Nate! ¡Toma! ¡Toma el volante! ¿Estás completamente loco? ¡Sí, probablemente! ¡Oh, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Abra el paso! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fel incapac merits al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! Eso es basura, Nate! ¡No tuviste las agallas para enfrentarme! ¡Otra vez! Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste por semanas. Si te hubiesen matado, posiblemente nunca me habría enterado. Y ahora tienes un hermano. ¿Quién eres? Vamos. Soy yo. Me conoces. Esta vez es diferente. Oh, por Dios. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me importa el tesoro. La cara que pusiste cuando entraste a esta habitación. Si ya terminaste de mentirme, entonces deberías dejar de mentirte. Tengo un avión que tomar. Tú haz lo que debas hacer. ¡Ey! ¿Qué haces? Ve tras ella. No hemos terminado aquí. Quizá deberíamos hacerlo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez haya un mejor modo de salvar a Sam. ¿Por ejemplo? Como conseguirle una nueva identidad. Como ocultarlo en algún sitio. Ha estado en prisión durante 15 años. No irá a ocultarse. Bien, de acuerdo. Tú ve tras tu esposa. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Irían sin mí? Vamos. Los dos terminarían muertos. ¿En serio? Chico, he estado en esto durante mucho tiempo. Creo que podría ayudar... ¿Qué quieres ser de ayuda, Salivan? Ve a ver cómo está ella. Lo que tú digas. ¿Necesitas que te ayude? Estoy bien. Empaca tus maletas. No, 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 no Gracias.